Música Gracias Eduardo, presente aquí en la que es prácticamente también tu casa, casa de tus padres, casa de la Anastía Alvarado pero también parte de la Anastía Moreno Si así es, como lo dice, es una de mis casas, la Anastía Cabuducán yo creo que hoy en día la Ciudad de México ya es casa de los Alvarado como siempre lo ha hecho desde los 80, 90, el 2000 con mi abuelo, brazo de oro, mi tío brazo, mi tío el porqui ahora mis tíos, hay que colar una máscara máximo y yo el brazo de oro junior que vengo empujando con todo y demostrando arriba el rinde que soy hecho La lucha libre es de tradiciones, como esta arena, como tu dinastía ¿Qué tan importante es este legado de la lucha libre? No, pues muy importante, muy feliz, muy contento de que mi abuelo me haya dado este bello deporte, esta bella imagen y pues este bello público yo creo que al final del día estoy muy agradecido con todo el público porque siempre los apoya todos los Alvarado aquí en donde sea siempre está con nosotros apoyándonos día, tarde y noche Qué bueno que se tome en cuenta para este tipo de carteles magnos, ¿no? Sí, así, estoy muy feliz, muy contento vamos ascendiendo, venimos con todo nos presentamos el 25 una vez más en el Juan de la Barrera estoy estelarizando muchos carteles yo creo que el brazo de oro junior sigue creciendo con la espuma y lo más importante es que el nombre de mi abuelo siga estando vigente y en los planos estelares Un excelente 2021, pero ¿qué viene para ti el 2022? Yo creo que vienen muchas sorpresas, no les puedo adelantar nada pero sigan esperando porque saben que doy mucho de qué hablar siempre les recompenso el boleto que pagan y siempre me muestro arriba del ring bien, mejor físico, mejor imagen y vamos con todo por un 2021 lleno de éxitos como han sido todos los años